Novi 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 Reina de Riberanda, reina de reinas, belleza sin igual Reina de reinas, reina de Riberanda, de la tierra del encanto colorado De la tierra de la albendra y la civica, de la tierra de la orquilla, del mar, la camionera Reina del paraíso, reina del paraíso, reina del paraíso Amazónico, obvio, chorrando, cantando Ay, mi Riberanda, ay, mi Riberanda Como te quiero, como te adoro Ay, mi Riberanda Ay, 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 ay Gracias.